La patrona, como usted me preguntó, le digo que el Ejecutivo es parte del proceso de la captura a través del Ministro de Gobernación y todo el equipo que él tiene y como ustedes vieron, pues fue una situación que nosotros felicitamos al Ministro de Gobernación por el trabajo que está haciendo y creo que este es parte del proceso administrativo que tiene el Ejecutivo. Bueno, yo la califico de verdadera de éxito porque en pocos días, como ustedes vieron, ella estaba en otro país y se logró dar con ella a través de lo que ustedes ya saben por los medios de comunicación, llamadas telefónicas, incluso al parecer había estado en la primera fuga en esa área, así es de que todo eso coadyuvó a que pudieran recapturar.